Hoy enviamos un SOS por la salud en Santander. El Hospital Universitario de Santander está en estado de coma y el Gobierno Nacional lo deja morir. La prolongada omisión por parte del Ministerio de Salud, de la Superintendencia de Salud, en el cumplimiento de sus funciones, nos hace suplicarle a la Corte Constitucional para que intervenga y obligue al Gobierno Nacional y priorice los recursos para poder estabilizar el Hospital Universitario de Santander. La crisis financiera por la cual atraviesa el hospital en este momento hace que las actividades académicas de los estudiantes sean intermitentes dentro de la institución. Por esta situación que estamos pasando en estos momentos, han tenido que renunciar varios enfermeros jefes, muchísimos auxiliares, por lo tanto se han tenido que cerrar varios servicios del hospital. En realidad por cada servicio más o menos tres auxiliares y un jefe está renunciando. Hemos tenido que presenciar el cierre del servicio de hemato-oncología siendo uno de los de referencia en el nororiente colombiano. El hospital de verdad está en unas condiciones, está en una UCI, en una parte crítica. Señor Presidente Juan Manuel Santos, la paz no es solo cesar la guerra, es garantizarle a los colombianos y en especial a los santandereanos el derecho a la salud, condición mínima para vivir. Salvemos el Luz.